Ay, papá, ¿dónde nos llevas? Tranquila, hija, no comas ansias. Ay, sí, papá, por favor. Estoy ansiosa de ver mi carro. Estoy segura que esta vez sí me lo vas a dar. Y rosado como yo quiero. Y de paso del año, ¿verdad, papá? Dime qué es así. Papá, si le vas a regalar un carro, ya también tienes que regalarme uno a mí. Ah, o sea, que ahora son dos carros. Sí. Bueno, pues no coman ansias. Pedro, asome la llave de los coches, por favor. Sí, señora, aquí estamos. Y ustedes le pueden descubrirse los ojos. ¿Ya? Sí. Papá, ¿pero qué significa esto? Si es una broma, déjame decirte que es de muy mal gusto. Esto no es ninguna broma, Marían. Ese es el regalo de ustedes. De ahora en adelante van a trabajar con Pedro aquí en la consultora. ¿Qué? Si quieren tener sus cosas, como viven mal gastando el dinero por todas partes, de ahora en adelante van a trabajar para que vean cómo las cosas se ganan, con esfuerzo y sacrificio. Ay, papá, por Dios, pero ¿por qué te afanas con estas cosas? Tú sabes perfectamente que nosotras no estamos para trabajar. ¿Y para qué si tenemos mucho dinero? Papá, ¿por qué nos haces esto? Si nosotras somos tus hijas. Nosotras no podemos trabajar. Tú, Marían, claro que son mis hijas. Pero ya ustedes dos, bastante que yo le he tenido que mantener para llevarla a tener esos dos cuerpazos que tienen. Y ustedes no hacen nada por su vida. Respondiendo a tu pregunta, ustedes dos no tienen nada porque el dinero es mío. A mí me pertenece. Yo fui el que tuve que trabajar toda mi vida para poder tener todo lo que hay hoy. Y ustedes dos, de ahora en adelante, si no quieren trabajar, van a buscar dónde vivir, dónde comer y dónde vestir. Porque yo no les voy a dar nada más. Papá, pero yo no puedo trabajar. Se me van a arruinar las uñas. Estos son problemas tuyos, no mío. Por favor, dígale a sus hijas, señor, que no me miren así, que yo no tengo la culpa de nada. Sí, sí. Pedro simplemente está cumpliendo órdenes. Pedro, voy a venir en la tarde para que me realices un informe de quién trabajó y quién no, ¿ok? No se preocupe, señor. Vamos a probar. ¡Vengo hoy! ¡Papá! Bueno, a ver, a ver. Vamos a empezar. Mire, esa es su herramienta. Esta es la suya. Yo no voy a tomar nada. No voy a trabajar. Estoy negada a trabajar, entiéndelo. Mire, señorita, primeramente, yo soy la mañil de esta obra. Así que yo soy el encargado de todo esto. Vamos a coger órdenes. Que aquí yo soy el jefe. Por favor, tenga. No voy a trabajar. Ya te dije que no. No voy a hacer nada de eso. Bueno, señorita, acompáñame. Me niego, me niego a trabajar. Y más con este estu... Bueno, señorita, primeramente, deme ese martillo. Este es más pequeño para usted. Bueno, gracias. Bueno, ahora va lo siguiente. La madera, hay que sacarle los clavos y lo echa aquí. Está bien. Yo me quedaré aquí para ver cómo usted se desenvuelve. No, 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 no. Espere, espere. Así no es. Lo está haciendo mal. Mire. Es así. No es así. Es así. Ve. Ahora le toca a usted. ¿Así? Así mismo es. ¿Qué? Ay, ya basta de cariñitos y cosas. Bastante tuvo que haber aprendido. Señorita, pero usted pudiera venir a coger un poco de práctica. ¿Práctica yo? Estás equivocado, mi amor. Yo no tengo absolutamente nada que aprender de ti. Recuerde que su padre la dejó aquí para trabajar. Venga, yo le enseño. Ay, que me puedes enseñar tú a mí, por Dios, si eres un simple albañil. Además, yo estoy segura de que ahorita yo le lloro a mi papá como niña chiquita y él me va a consentir y me va a quitar toda esta prueba que me está poniendo. Ay, Mardit, por favor. ¿Por qué lo tratas así? Deberías tratarlo como la gente. Él simplemente nos está ayudando. Ay, no me digas, Marían, que ahora te enamoraste de albañil, lo que faltaba. No. Bueno, señorita, aquí le dejaré el martillo. Recuerde que usted también tiene que trabajar. Tú me puedes dejar ahí lo que tú quieras. Yo no voy a hacer nada. Me niego. Ya te lo dije. Bueno, pues tiene que salgar clavos igual que ella. Ya me voy. Más, ni loca lo hago. Por Dios, Marían. Pedra, ¿dónde te pongo esto? Ay, señorita, ¿qué le pasa? Ay, perdón. Está bien. Lo siento tanto. Sí, pero mirándola bien, al parecer usted es más hermosa en persona. Muchas gracias. Y gracias por ser, Marían. Lo que me faltaba. Que tú vinieras a enamorarte del albañil. Y si fuese así, ¿qué? Eso a ti no te debería importar, Marí. Ay, Marían, como siempre, nunca sabes escoger a tus amores. Pero ¿sabes qué? Se lo voy a decir a mi papá a ver qué va a opinar de que tú estés con este albañilucho. Señorita, pero... ¿Qué tengo? Ya, pues, no menos yo me bañé. Yo no llego. Uy, es desagradable. ¿Sabes qué, Marían? Allá tú, con tu gente. Yo mejor me voy. Por favor, discúlpala. Lo que pasa es que nosotras, desde pequeña, hemos tenido una crianza un poco diferente. Hemos crecido con nuestro padre, dándonos todo. Y, pues, estamos mal acostumbradas. Por eso ella se comporta así. Bueno, ya veo por qué tu padre está haciendo esta prueba. Porque lo que veo de tu hermana es muy rebelde. Sí, así es. Bueno, cambiando de tema, ¿no tendrás algo de comer por ahí? Es que tengo mucha hambre. Sí, sí, por lo menos ya llegó la hora del almuerzo. Pero creo que tú no te vas a comer esa comida. Es comida del albañil. No importa, yo me como lo que sea. Bueno, pero también quisiera buscarte un espejo. ¿Y para qué? Es que tiene un bonito reflejo tu cuerpo. Ay, muchas gracias. Pero no, prefiero la comida. ¿Te llevo cargada o me esperas aquí? No te preocupes, vamos. Bueno, está bien. ¡Ay, no! ¡Dios mío, mi amiga! ¡Ay, no, mío, que no me vea, por favor! ¿Cómo ya supo que estaba? Maridit. Hola, amiga. Hola. Mira, yo te andaba buscando para celebrar en tu nuevo auto, pero no te encontré por ningún lado. Y tu padre me dijo que te podía encontrar en este lugar. Ay, amiga, tengo algo que decirte, la verdad. Y es que... Honestamente, no hay carro. Mi papá me puso a trabajar aquí en este lugar. Ay, Dios mío. Entonces, ¿es cierto eso que andan diciendo? ¿Que ustedes se quedaron sin nada de dinero y son las nuevas pobres de la ciudad? Ay, amiga, tampoco así. Además, esto se va a solucionar. Es algo como temporal. Sí, somos pobres. ¿Y qué? ¿Tienes algún problema con eso? Entonces, ustedes están trabajando de albañiles, ¿sí? Ay, Dios. Pero, ¿y qué es esto? Bueno, señorita, dos panes para dos de linda princesa. Muchas gracias. Y también son amigas de este albañil. Pero, de verdad, la gente no me puede ver con ustedes. ¿Por qué? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Pero qué dices, Marjorie? Entonces, ¿por qué? No tenemos dinero, pero ya no eres amiga de Maridit. ¿Qué clase de amigas es que te buscas, Maridit? Por favor, abre los ojos. A ti siempre te encanta tener esa clase de amigos interesados. Ay, Maridit, mira, de favor, yo te voy a pedir algo. No me llames amiga jamás en tu vida, porque, de verdad, yo no quiero que me estén relacionando con alguien como tú. Ay, amiga, esto va a ser temporal. Cálmate, es solamente... Ay, Maridit, por favor, ya, deja de estar rogando amistad y tú mejor vete antes de que sí se me salga a lo albañil. Mira, Maridit, lo que te voy a decir. Bien dicen por ahí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Así que, chao. Amiga, por favor, espérate. Por Dios, Maridit, para tener amigas así, mejor no tengas nada. Son personas que no te van a dejar nada. Ay, Dios mío, Maridit. Bueno, señorita. Tú lo dices solamente porque estás con este albañil. Tienes que entender que no todos queremos lo mismo. Sí va a tomar el pan, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Uf. Por favor, discúlpala. Ella pronto entenderá. Sí, pero creo que de esa manera tu hermana no va a entender. Es que, entiende, es difícil. Ella tiene una actitud diferente a la de nosotros y se te acostumbra a esa clase de gente. Pero muy diferente. ¿Sabes? He notado que hablas de una forma un poquito diferente. ¿Cómo así? No entiendo. No hablas como albañil, hablas como una persona con mucho conocimiento. No, lo que pasa es que he tenido varios trompezones y he aprendido de los errores. Bueno, entiendo. ¿Sabes? Me gustaría invitarte a salir. Quiero conocerte. ¿En serio? Sí, me llama la atención tu forma de ser. Bueno, está bien. No hay problema con eso. Saludo, buenas tardes. ¡Papá! ¡Papá! Este, mira, mira cómo he trabajado tanto, he cargado tanta arena, tanto blog, tanto todo, mira cómo tengo las manos. Pero, yo lo que estoy viendo es que tus manos están muy limpias. Sí, papi, porque es que me las tuve que lavar para comer. Vamos a ver, Pedro, el informe que te dije que me realizaras. ¿Quién trabajó y quién no trabajó aquí en la empresa? Por supuesto que yo trabajé. Dile la verdad, Pedro, que yo hice de todo. Bueno, señora, la verdad que quien más trabajó aquí fue Mariano. ¿Sí? La verdad, papá, es que yo quiero agradecerte por todo esto. He aprendido la lección y quiero trabajar, quiero conseguir las cosas por mí misma. Y de verdad que lo siento tanto por la actitud de nosotros antepasada. No te preocupes, Mariano. Esas palabras tú ya me hacen sentir muy orgulloso. Siempre es eso lo que he querido, que aprendan que el dinero se gana con esfuerzo, que aprendan un oficio. Yo no voy a ser eterno sobre la tierra. En algún momento tendré que... Y no quisiera que se queden solas en el mundo sin saber hacer absolutamente nada. El dinero se gana con esfuerzo y así aprenderán a valorar las cosas que obtengan con su esfuerzo. Es simplemente eso lo que quería. Y tú, Maridy, ¿qué has hecho tú? Ay, papá, no he hecho absolutamente nada y tampoco tengo nada que agradecerte porque es tu deber darnos dinero a nosotras y no ponernos a trabajar en esto. Mira cómo nos tienes, papá, esto es deligrante. ¿Tú piensas que no tienes nada que agradecerme? Absolutamente nada, papá. Pues yo pienso que sí porque ese cuerpo que ustedes tienen se lo di yo. Todo lo que ustedes tienen se lo he dado yo con mi trabajo y esfuerzo y tú no puedes decirme ahora que tú no me agradeces nada. Lo que pasa es que tú siempre has querido malgastar todo el dinero sin hacer absolutamente nada y eso no va a continuar así. Y yo no tengo la obligación de darles nada a ustedes dos porque ustedes son mayores de edad y estemos claros con eso. Ay, mira, papá, ¿sabes qué? Si no nos vas a dar dinero yo te voy a demandar porque es tu deber como ya te dije. ¿Qué me vas a demandar? Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Con qué vas a pagar el abogado? Porque es que yo sepa y que tenga entendido los abogados cobran por su servicio. ¿Y con qué dinero le vas a pagar si tú no trabajas? ¿Tú no tienes absolutamente nada? Bueno, no sé, no sé, se buscará la forma y ¿sabes qué? Estoy cansada de discutir por tres cheles. Mira, haz lo que quieras. Tú tomarás tus decisiones y harás lo que te dé la gana, así que haz lo que quieras. Uy, si me largo, si hagas usted con su drama y estoy segura que esta te va a salir bien mal. ¿Y tú, Marían? Vamos, para que recibas tu regalo, para que recibas tu coche. No, papá. Lo siento, pero he decidido que quiero trabajar y comprar mi carro por mí misma. Voy a trabajar en tu empresa y voy a ganarme las cosas de ahora en adelante. Bueno, si esa es su decisión, cariño, la respeto. ¿Y tú, Pedro? Te espero mañana en la empresa para que empecemos a trabajar. ¿En la empresa? ¿Cómo así? No entiendo nada. Sí, en la empresa. Pedro es el director de ventas en la empresa. Lo que pasa es que de vez en cuando lo invito para que venga conmigo la constructora, para ver las construcciones y cómo van y todo eso, pero... O sea, que me mentiste todo este tiempo, ¿verdad? ¡Uy! Marían. 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 No quiero hablar contigo. Discúlpame, solamente déjame explicarte lo que pasó. ¿Explicarme qué? ¿Por qué me mentiste? No. Todo esto fue una falsa, ¿verdad? Tu papá solamente quiso hacer una prueba a ver cómo eran ustedes, a ver si servían para esta vida. Solamente. Pero debiste siempre decirme la verdad. Mira, lo siento. Yo soy una persona muy desconfiada y no me gusta que me hablen mentiras. Mira, lo siento mucho, pero para que tú y yo podamos ser amigos te voy a invitar a salir. ¿Aceptas? Es que no sé, no estoy segura. Olvida lo que pasó, simplemente acepta. Bueno, solamente si me prometes que nunca más volverás a hablarme mentiras. No te preocupes. De aquí para allá yo te haré sentir muy bien. Bueno, está bien. Acepto salir contigo. ¿Qué está pasando aquí? Papá. Señor, déjame explicar a lo que está pasando. No tienes que explicarme nada. Papá, por favor. No es nada de lo que usted piensa. Tranquilo, Pedro. Papá. Quería romper el hielo, hija, simplemente. Señor, me asustó. Si decidiste salir con mi hija y quieren ser novios, ¿quién soy yo para oponerme? Si ustedes decidieron eso, su decisión tomada está. Así que por mí no se preocupen. Lo que sí les voy a decir algo, vámonos a la empresa porque tenemos que ponernos a trabajar que la empresa no va a caminar sola. Bueno, hasta bien. Que vámonos. Vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!